¿Qué aprendieron de la Copa Masada, de la Copa Masada? Que no hay que desesperarse, por ahí cuando no se puede ganar, no hay que volverse loco atacando porque son equipos que aprovechan las oportunidades que tienen, así que creo que eso es lo que más aprendimos nos tranquilizamos un poco y bueno, el primer tiempo no fue tan bueno, pero el segundo creo que lo aguantamos y después estamos muy bien. ¿Ahora a pensar en Racing? Sí, tal cual, ya estamos pensando en Racing, hoy se disfruta y mañana hay tiempo para más que pensar en Racing y empezar a ganar el local por el torneo. ¿Cómo hubo ganas el partido con Racing justamente? ¿Por ahí casas? Iba a ser duro, duro porque Racing viene bien, tiene buen plantel, bueno, viene fresco, solo jugamos de semana, pero bueno, las ganas que tenemos y la mentalidad de querer ser protagonista de los dos campeonatos, fue el montón. Gracias, Seba. Seba, seba. Me imagino que a nivel personal, me imagino que a nivel personal estás muy contento. ¿Otra vez fuiste fundamental para el resultado que se dio? Sí, tranquilo, uno entrena y se mata para responderle al equipo y por suerte, bueno, en el primer tiempo quizás no estuve en muchas situaciones, pero bueno, nos fuimos con el Alconcero, que es lo más importante. En el primer tiempo, ¿cuál es la más difícil? ¿Cuál es la que más te tocó...? Yo creo que es una de a guiar, me parece que le queda mano a mano y me pega en el pie. Gracias. Así que, bueno, por suerte haciendo un análisis se ganó y eso es lo único que importa y esperemos seguir cosechando triunfos para, bueno, seguir creciendo en todo esto. Es un análisis positivo. Enfrentamos a dos rivales con mucha trayectoria muy importante, con mucha experiencia y que tiene grandes jugadores. estemos haciendo un análisis, un análisis fue muy positivo y, bueno, más que nada hoy que se sumó a tres en el Libertadores que hay que sumar como sea. Así que costó por momentos, pero bueno, se ganó, se ganó que es lo más importante y ya iremos creciendo en algunas cosas que por ahí nos faltan, como por ahí, tener un poco mala pelota que hoy nos faltó, pero este equipo muchas veces se caracterizó por eso, así que ya lo va a lograr y hay que seguir creciendo. Bueno, Facundo, felicitaciones por la victoria y se sacaron un peso de encima importante del debut. Sí, la verdad que sí. Entonces ahí, bueno, pudimos conseguir la victoria que, bueno, es lo que pensábamos hacer. Bueno, creo que se dio todo. Hicimos un buen partido, un buen planteo, así que bueno, la verdad que nos vamos muy contentos. Bueno, esperemos seguir así. Nos trabajaron con paciencia, nunca se desesperaron, por más que no llegaba el segundo gol. Sí, sí, era la idea, no volvernos locos. Creo que en el primer tiempo nos pasó eso. Quisimos hacer el segundo gol antes que el primero, así que bueno, creo que en el segundo nos tranquilizamos, nos ordenamos un poco, jugamos y, bueno, pudimos conseguir el gol que, bueno, eso era lo más importante, después lo defendimos bien, así que nada, contentos. Ganaron el subcampeón de América, como América. Sí, por supuesto, sabemos de que estos primeros partidos que nos tocaban eran tranquilamente cualquier semifinal, final de un torneo, así que bueno, la verdad que, nada, equipos de jerarquía, ganarle así, la verdad que muy contentos. Ahora Racing, querés estar con Racing o por ahí te tomás un descanso. Quiero estar en todos los partidos, vamos a ver qué pasa, pero quiero estar en todos los partidos. ¿A Racing cómo lo ves? Ah, rival decisinísimo, sabemos de que van a venir a conseguir la victoria. Pero bueno, trataremos de hacernos fuertes acá y que los tres puntos queden acá. Gracias, Paco. Se sorprenden todos por esto de que se te sale el hombro y seguís jugando y se le pasó lo mismo y tuvo que operarse. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Se sale el hombro? ¿Se acomoda? Es una alusación, se sale de su posición y... Pero vuelve fácil también. Vuelve fácil, sí, la verdad que bueno, que es algo que ya pasa de gracioso molestarme, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí la solución es una cirugía, pero... Ajá, sí. Pero bueno, yo ya lo dije hasta que no me quede el brazo pelgando y... Y no pueda volver. No pueda volver y voy a seguir jugando. Así que... Por ahora me la van. Bueno, Roberto, ¿las claves de la victoria de hoy? Sí. Creo que... Creo bueno, que el club por ahí... Se encargo de... De tratar bien la pelota, ¿no? Esperar un poquito al rival, ya que ellos venían no... No tener competencia en el fin de semana, ¿no? Nosotros veníamos con un desgaste previo, así que... Me parece que bueno, después en el segundo tiempo de contra fue... Fue letal, ¿no? Y tuvimos para... Para hacer más goles con otras ocasiones de gol. ¿En el primer tiempo lo sorprendió un poco Peñarol? Sí. Me parece que... Hubo algunas llegadas muy claras, ¿no? Que... Que nos preocuparon, pero... Pero no, más allá de eso mantuvimos la... La tranquilidad y el orden, me parece que... Que eso fue lo mismo que hicimos con Vélez, ¿no? Mantuvimos la línea de cuatro y... Y bueno... Puede depender de... Como digo siempre yo, los monstruos que tenemos de mitad de cancha para acá. Alcanza para... Para ganar y... Partido de Copa. 1 a 0 alcanza y... Sumamos tres puntos. Un rival... Que todos conocemos. Ahí pasaron los ganadores locales y tantos. Y... Se me hizo difícil. Y bueno... Por suerte... El equipo respondió en los momentos difíciles y... El criterio fue un partido. FIFA. Hace mucho que no se escuchaba un aplauso tan grande a la hora de que salieron jugadores. ¿Cómo te sentiste en ese momento? La gente del club a mí siempre me... Me ha tratado de la mejor manera. Siempre estoy agradecido a este club. Y como siempre digo... Estoy contento acá. Estoy feliz con mi familia en Mendoza. Entonces... El agradecimiento es a ellos. Y bueno... Ojalá que... Que el equipo siga respondiendo y que... Todos hagamos aplaudidos. Con este gol que haces la historia también. ¿Sos consciente? No, no sé. Yo sumo... Sumo para el equipo. Si me toca notar bien. Y si no que gano el gol de los compañeros. Y... Entonces... Lo importante es que hoy sumamos tres puntos. Que... Que el gol de Cruz sigue... Respondiendo a la manera que responde. El otro día tuvimos un partido difícil con Vélez. Respondimos bien. Y... Y hoy... Ganamos. Que era importante. Sí. Ganamos un equipo dificilísimo. Un año pasado... Pudo de la misma manera que este partido. Nos jugaba el error nuestro. Y... Es un equipo agresivo. Y... Por suerte... Pasamos los momentos difíciles. Y... Pudimos ganar un a cero. Que era importante para sumar. En el primer partido. Y empezar con el pie derecho de la copa. ¿Pensás que se viene el recambio o todavía no? No sé. Yo quiero jugar. Entonces... Después la decisión la va a tomar el técnico. A mí me gusta jugar siempre. Y si el fin de semana me va a preguntar. Me va a jugar. Si no... Hola. ¿Y cómo te sentís físicamente? Hola. No, muy bien. A pesar de que la primera parada mía no fue la mejor. Estoy bien en lo físico. El arranque... Hasta que empezaron los partidos ya estaba bien. Y... Después tuve la malasión de sinarme. Pero... Estoy... Estoy bien. Y ojalá que siga así el equipo. Estoy bien. Estoy bien. Voy a poner... Estoy bien reo. Estudio. No es comer a todo si nada... Yo voy, brought to you in the door. No me sí. Estoy bien. No me sí. No me sí. No me aguantesоров. estamos muy apresurados de tratar de llegar muy rápido al arco y bueno, en el segundo tiempo creo que estuvimos más tranquilos, movimos la pelota y creo que logramos emparejar, no sé si merecimos la victoria, pero los goles se hacen así que no se merecen, por suerte nosotros metimos, ellos tuvieron muchas claras, así que contentos porque nos llevamos tres puntos. ¿Tiene arbitraje de ganar? No, ya el torneo pasado acá nos saltaron contra universitarios, así me saltó cuando acabeció al arco y tampoco me ponía un penal, así que no hay nada que decir, gracias. Rubén, más allá de que no pudiste convertir, sobre todo esa clara, completaste una actuación brillante porque jugaste mucho y para el equipo sobre todo. Sí, sí, uno cuando uno puede convertir siempre trata de hacer lo mejor para el equipo, bueno, ojalá que haya podido sumarme en Granita Arena para este triunfo. Hay algunos compañeros tuyos que quizás no hablan de madurez, pero en definitiva algo cambió si le ganaron a un rival con el cual sufrieron bastante el año pasado. Sí, sí, yo también creo que sufrimos bastante con este gran equipo, así que por suerte nosotros convertimos, por fin el Pipa abrió el pie y la metió. Tito, ¿qué pasó en esa jugada? ¿Se te levantó la pelota? ¿La venía un poco sucia de por sí? Sí, no sé, justo me tiran la pelota bárbara, Lucas, la paro y la primero la quiero definir, le erró la patada y me sirvió de amar y después cuando voy a patear me pica justo y la tiré arriba, otra vez será. ¡Gracias! ¡Gracias!